David Puig, Eduard Rousseau, primera vuelta de este campeonato absoluto de Madrid, contarnos un poco cómo habéis visto el campo, la vuelta de más uno para los dos, bien situas, esto es muy largo, David empezamos contigo. Pues nada, el campo está en muy buenas condiciones, calles y el RAF super bien y los greeners empezaban a estar rápidos y más duros que los días de entreno y nada, han dicho que para los próximos días seguirán estando más rápidos y duros, así que será divertido. Sí, la verdad es que el campo viene muy bien presentado, sí que es verdad que los greeners ayer parecían que iban a estar lentos y hoy, la verdad, hoy hemos visto que no, han cogido bastante velocidad y va a ir a más, eso da juego, nos gusta, disfrutamos con eso y la verdad es un campo muy exigente, ya se sabe, muy largo, un par de golpes en par estrés bastante tensillos, un par de tubos de salida y los últimos hoy están muy exigentes, pero bueno, estamos contentos con una vuelta de más uno porque al final todo lo que sea muy alrededor del par, primera vuelta es correcto. Sois los jugadores, o estabais en el primer partido, con mejor hándicap del torneo, ¿eso es una presión añadida a la hora de que se espera más de vosotros para el torneo o simplemente es una de, bueno, pues es un número más y vamos a intentar demostrarlo en el campo, pero con calma, sin rayar. A ver, sinceramente, David y yo llevamos un par de añitos ya arriba, quizá a veces no siendo hándicap más bajo, pero siempre estando allí a nivel de, al principio del torneo, entonces ya forma parte, ¿no? Del juego al final el hándicap es solo un número, sí que es verdad que marca un poco el nivel a priori, pero el mundo amateur es así, entonces es simplemente un número, salimos a jugar, las botas de gol son muy distintas cada una y nunca sabes lo que puede pasar, así que al final es colocarte y el golpe que tengas delante lo mejor que puedas, se acabó, no tiene más historia. Sí, sí, estoy de acuerdo con él, pero para dar mi punto de vista, pues, hombre, salir de favorito nunca es fácil, es mejor salir un poco por atrás, pero bueno, creo que estamos acostumbrados los dos de estar arriba en los últimos años y nada, pero al menos en mi opinión me centro en jugar tranquilo, intentar jugar tranquilo sin estar pendiente de los demás, ni de mi hándicap, ni de si voy a bajar, subir una décima ni nada, intentar hacer mi mejor juego y que se haga lo mejor. Vale, y ahora la última pregunta es un poco a futuro, nos han dicho que el año que viene estarás en Arizona State, no sé si has podido hablar ya con Alejandro del Rey, que está allí, que podrás ser un poco como el anfitrión que lleva allí ya tres años, no sé, ¿qué esperas de esa nueva temporada? Pues nada, tengo mucha ilusión de ir ahí, la verdad estoy muy contento, ya he firmado y hablando de Alejandro del Rey, pues sí, sí que he hablado con él, es un chico que me cae muy bien y muy amable y me ha ayudado todo lo posible y nada, sí, estoy impaciente para llegar ahí y dar lo mejor de mí. Y Eduardo, cuéntanos tus planes de futuro, de este año, de lo que queda de temporada, cómo está yendo y del futuro, si es que tienes algo ya cerrado. Sí, yo a ver, no veía claro lo dirás más en Estados Unidos, tenía unas ofertas buenas, pero no lo vi del todo claro, entonces opté por quedarme en España porque sinceramente aquí soy feliz, vivo muy bien y entonces sí, estoy estudiando en la universidad, un poco no hago toda la carrera entera, al menos 100% de las asignaturas, hago el 80%, rebajo un poquito y quizá me doy un par de años, pero será todo un poco sobre la marcha, todo es a corto plazo, a dos años, porque no te puedo decir una fecha para pasar en el profesional porque ahora quizá estás aquí y luego muy rápido bajas porque el golf es así, entonces la idea es seguir jugando a lo mejor, a menos dos años con amateur seguro y quizá ya veremos 2020 si nos preparamos a las PQs o 2021 o lo veremos en función. Y la universidad pues es un backup que se tiene un poco de soporte. Muy bien chicos, pues muchas gracias y mucha suerte para lo que queda de torneo. Gracias. José Luis Baester, cuéntanos un poquito cómo ha ido la primera vuelta de este torneo absoluto que está dictando en golfos a Andrón Bés. Bueno, hoy he salido en la primera partida con probablemente los dos mejores jugadores sub-18 y he empezado bastante bien jugando, muy sólido, me he llegado a poner menos dos al tie del siete, pero ahí he hecho un par de suenes malos y un par de fallos que digo yo un poco amateur y me ha costado tres golpes y he pasado más uno. La segunda vuelta estaba muy dura y he decidido jugarla un poquito más, amarrar, he cometido algún error, pero he hecho una vuelta de más tres, estoy ahí y queda mucho torneo todavía. Cuéntanos eso que decías de que ha salido con los dos mejores sub-18, tú también estás en los mejores hándicaps del torneo, ¿eso te mete mucha impresión a la hora de seguir a jugar o un poco? Sinceramente casi tengo más presión cuando juego con los de mi edad que cuando juego con los mayores. No sé, es algo extraño. Ahora no tienes que demostrar nada porque es una de juego con mayores que en teoría deberían ser mejores que yo, pues voy a ver si les gano, ¿no? Efectivamente. Vale, cuéntanos un poco más sobre ti, sabemos que tienes el apoyo de la fundación de Sergio, Sí. Y cuéntanos cómo es eso, cómo es esa relación con la fundación, con Sergio. A ver, trabajo mucho con su padre Víctor y con un chico, no sé si lo conocéis, Jordi García Almoral, está trabajando ahí también y cuando estoy con ellos salgo mucho al campo con ellos, hacemos partiditas, lo pasamos bien y luego pues en cuanto a viajes pues me ayudan y también les agradezco. ¿Y con Sergio tienes alguna relación? Sí, he tenido. ¿Tienes como ejemplo? Sí, es un ídolo, claro. Y he jugado tres veces ya con él y la verdad que es apasionante. Este año no ha aparecido tanto por la coma pero a ver si tengo la oportunidad de jugar otra vez con él. ¿Y en un futuro te ves, te marcas? Ojalá. ¿Algún objetivo similar o bueno? A ver, esto es una carrera a largo plazo y no sé lo que vaya viniendo. Muy bien, pues mucha suerte en el futuro y sobre todo en este torneo. Muchas gracias. Sergio Parriego, vuelta de menos uno en esta primera ronda del torneo absoluto amateur. Cuéntanos un poco cómo ha ido el día, mejor madrileña ahora mismo en casa del club, a ver que no espera la tarde, pero ¿cómo ha ido el día? Bueno, la verdad que muy bien, muy contento porque he jugado bastante bien la primera vuelta, sobre todo que me he puesto dos menos hasta el nueve. Me ha costado un poquito arrancar pero luego la verdad que bastante bien y la segunda vuelta sí que se nota que es muy dura porque con el viento en contra nos ha costado bastante pero por lo general contento. Bueno, esos tres verdis seguidos que has hecho en la primera vuelta han sido la clave para situarme, estoy en Golf Santander que es un campo muy exigente pero oye, parece que lo voy ganando. Sí, es justo, la verdad que hasta a mí me estaba costando un poquito arrancar pero ha sido hacer ese primer verdis, coger confianza y tirar para adelante y hacer muy buenos verdis la verdad, o sea que la verdad que sí que me ha gustado y me ha dado impulso para salir. ¿Cómo has visto el campo? ¿Cómo está preparado? Bueno, en rendiciones bastante complicadas. Es verdad que todavía le queda un poquito estos días, seguramente se vaya endureciendo pero los lunes están bastante bien y la verdad que el campo se encuentra en condiciones bastante buenas. ¿Qué es para ti, para un madrileño, jugar uno de los torneos más importantes del año en casa, en un campo como este? Pues la verdad es un placer porque se echa de menos jugar más en casa y siempre estamos viajando para todos los lados y la verdad que jugar en casa, poder vivir en casa y disfrutar de un campo como este aquí en Madrid es una gozada y más con la gente que viene a jugarlo. Así que la verdad que un placer. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte para los dos días que quedan. Muchas gracias.